Pero hay gente que no entiende, y por ejemplo, estos, que sin nada de precaución, violando todas las leyes, ahí se pusieron a dar carreritas en la autopista, vea. Iban a toda velocidad. Un auto compacto le quería cerrar el paso a un camión del transporte público, aparentemente de la línea San José Iturbide, pero no lo logró, derrapó en su intento. Más adelante, un camión de transporte de paquetería intenta cerrarle el paso al mismo camión del transporte. Fueron varias maniobras, todo a exceso de velocidad. Por poco provocan un accidente, pero al final, el operador del transporte público aceleró y salió librado de esta aparente persecución, hasta que le perdieron la pista. Todo fue grabado por un video aficionado que conducía en la misma zona. Los hechos ocurrieron sobre la autopista 57, a la altura de la comunidad de Santa Catarina, en la delegación Santa Rosa Jauregui, en la capital queretana, con dirección a la Ciudad de México. Pero ante tal situación, la empresa de paquetería aclaró mediante un comunicado que descalificó tal hecho de su personal, y en conjunto con las autoridades del transporte en el estado de Querétaro, se analizará la situación para dar con dicha unidad que, derivado de haber chocado a varias unidades, se originó dicha persecución. Aunque al momento, se desconoce el número comercial de dicha unidad del transporte público, así como del operador, presuntamente responsable. Waldo Maya, Azteca Noticias.